Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez Como ven, ya estoy en la calle Victoria Y mira a mis Pokémon Sobre los dos están al nivel 43, que son Quiru y Veloz El resto están al nivel 42, así que la calle Victoria es más como un entrenamiento hacia la liga También es como la resolución de puzles Después de todo la calle Victoria es una prueba más para ver si somos aptos para la liga Otro botón que hemos pulsado y otro Pokémon que ha salido Marowak Como dije antes Ya tengo a Kyubon, así que ya para qué No es necesario capturar a Marowak Para ser tipo tierra es bastante rápido Ahora va a ser más fuerte la furia Entonces, por desgracia, por desgracia ya será cabo el Giga del Nado Vamos a ver si puedo hacer algo al respecto para aumentar los PP del Giga del Nado Y vamos a ver si puedo hacer algo al respecto Y vamos a ver si puedo hacer algo al respecto Vamos a ver si puedo hacer algo al respecto Vamos a ver si tenemos algo para... Sí, un review, un review para Wander Sí, un review, un review para Wander Las ciberposiones para Wander Las ciberposiones para Wander Y el Giga del Nado básicamente va a ser necesario Necesario, así que le voy a dar un Nether al llegar del Nado Y lo que yo no tanto porque... Al menos lo reemplaza el Surf Como movimiento tipo agua Y esto era de otro repelente Sí Lo bueno del repelente es que... Al menos luchas contra los Pokémon más... Con los Pokémon fuertes Lo cual puede venirle bien a mi equipo Que... Puede ser un arma de doble filo Va fortaleciendo a mi equipo Pero a la vez... Pues le da... Va dando varias palizas Nakaya Victoria es la prueba final De todo entrenador Pues sí, tienes razón Nakaya Victoria es la prueba final Para ver si es apto para la Liga Daizuke Saca Macho Tengo que poner mucho cuidado a Macho Vamos a lanzar un destello Vamos a lanzarle un destello Por si acaso va a usar... Desquite Por si acaso va a usar... El movimiento... El movimiento... Doble equipo En este caso no lo tengo Espero que no tenga gallas... Uy... Mira como le jodó a mi Pikachu... Vamos a ver si fue un ataque rápido suficiente para acabar con ese Macho... Si... Eso es... Bien hecho Pikachu... Un macho... No... Mejor... Un Wander... Que... Que Feidy... Ah... Ahora que lo pienso no tengo nada contra los... No tengo... Nada... El único que resiste tipo lucha es Wander... No debería usar... Tantos gigas de nados... Tantos gigas de nados... A lo mejor ácido... Ahí... Prueba mover las rocas si tienes el paso cortado... Ya lo hice... Hace rato... Voy por la Pokebola... Para... Recoger... Un MT... Que contiene tormenta de arena... No lo necesito... Ademas... Mis Pokémon... Ninguno de ellos tipo Roca o Acero... Oni... Ah... Verdad... Mejor lo cambio... No puedo tener que curar... Deve haber que curar... Está juzado... Voy a curar a mi... A mi Pikachu... De la paralisis... De... Cordesías del drag valiento... Vamos a curar a mi Pikachu y a Wander Que están tocados Vamos a ver Hay una porque bala Por ahí Vamos Ah, verdad No afecta los ataques tipo eléctricos a Maruwa Voy a lanzarle tóxico Por si acaso Granizo No lo necesito Además no tengo Pokémon Tengo Lápras pero sanamente sé Ah, verdad que Pikachu está Onis tiene muy Tiene muy mala Muy mal ataque especial Romparle el trago aliento es demasiado débil Ahora A quitarle la parálisis de nuevo a mi Pikachu Vamos a ver Listo Ya está Ya Pikachu está en nivel 43 Así Ahora es turno de Wander De cerrar la cabeza Mr. Mine Uh-oh Vamos a lanzarle el tóxico Por si acaso Usa otra vez Ya Uy Mira como Resiste No queda más opción Que esto Aliar Está gravemente Envenenado Así que Pierde sus puntos de salud Gradualmente Enamorado Y envenenado Mega patada Vamos a ver Si Vamos a ver si ataca No No ataca Vamos a aprovechar la mega patada Y el veneno Hace el trabajo Termina el trabajo Vaya Subió al nivel 23 Bien hecho Muchos de los entrenadores Se rinden aquí Bueno pues si Como dije antes Es una prueba De aptitud Cura total Vamos a mover Pero antes voy por el objeto Vamos a ver Si Eso es Los rumores Hablan de un entrenador Espectacular Para lanzar Ah No es Espector Vaya Espector Si Que Está dando Muchos Problemas Vamos a lanzarle Una rueda De fuego Sangas Sangas Incapulación Si Eso es Cloister para eso usan las pociones verdad que electro y que ha drenado eso es ya se acabo de nuevo pero... está usando hipercoción vamos... quirul vamos, surf otro surf y lo acaba los rumores serán ciertos pues sí, pero... pero cierto pokemon tuvo que... apagarlo vamos a curar a feiri a nivel 43 máxima que tenga que... serán las malas silencio p.m. p.m. c.m. p.m. 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 y del timbro que si varias veces a mover las rocas tumba de rocas moviendo las rocas moviendo las rocas moviendo, moviendo, moviendo listo, ¡ah! un objeto, vamos a ver vamos a ver si con uno de los enemigos se preocupa para atacar al yield toma sofoco le baja el ataque especial pero por el momento no creo que me sale vamos a ver si con uno de los enemigos se preocupa para atacar al yield contoneo el bielo y perforación para monkey los entrenadores sólo viven para buscar enemigos más fuertes bien, vamos a ver que tienes entrenadora guay alejandra un clefairy que queda que sea intimidada bueno, vamos a usar rueda de fuego está usando está usando ah está usando está usando más la mosca cósmica y encima se recupera de la quemadura muy bien muy bien peirin vamos a ver vamos peirin como aumentó las defensas movimientos movimientos indicó es muy indiferente el cual pueda ser clave saca jigglypuff el cual monkey se encarga de ese pokemon olvide que no tiene ya el movimiento tajo cruzado pero se arregla pero cosas como esa se arreglan lanza un golpe cuerpo el cual lo hemos resistido vamos a darle un tajo cruzado y está derrotada un derrotado como sea vamos a sacar yugo pikachu creo que puede con él así para aumentar su nivel lanza un rayo pikachu lo resistió aunque está en rojo y se arruina con el derribo pero la electricidad estática hace su trabajo vamos a ver si un ataque rápido lo acaba ojo yugo tiene una gran defensa o tiene demasiada salud demasiados ps voy a usar rayo sin reparo va a lanzar un persia monkey es tu turno derrotado ah chance vamos con tajo cruzado no tiene muy buena defensa ah claro bueno eso se arregla muy bien muy bien vamos a rastrear ahora ya no puede ya no puede fallar en serio en serio en serio vamos ah claro fallo el rastreo vamos vamos su nombre sabrá todo está dormido vamos veloz menos casi que no acaba con chancy traigo ahí a alejandra oh eres tan fuerte que haríamos sin el rastreo de veloz prácticamente lo usamos para un poco evasivos ahora no pokemon salvaje af los pens我不知道 de todos los de la calle victoria me tiene que aparecer un suba Bueno... ¡Listo! Escapo por si las moscas Lo malo de los yodos es que tienen explosión Vamos Monkey A empujar esa roca Eso lo hemos hecho en islas de espuma ¡Listo! ¡Ya! Abrimos camino Es hora de cambiar Sol ¿Quieres desafiar al alto mando? ¡Si! Que comezca adivinas amigo Va a sacar a Drowsy Vamos a quemarlo ¡Si! ¡Que! ¡Eso es! Mientras Drowsy pierde el punto de salud Poco a poco de vía las quemaduras De los pues Simplemente está confuso pero Pero ya cambio de Pokémon Vamos a lanzarle un mordisco ¡Drowsy está derrotado! Y Quirul aumenta a nivel 44 Va a sacar un Hypno Que siga a Quirul Un mordisco Un mordisco ¡Uy! Un Hypno Si que tiene muy buena defensa especial Pero Quirul también Gas venenoso Un Mordisco Un Mordisco Un Mordisco Al menos ya estamos cerca de la Liga Veloz, tu turno Vamos a lanzarle Uy Me equivoqué Rayo Vaya, olvidé que Cadabra tiene un buen ataque especial Y es uno de los más rápidos Rayo Vamos a ver si puedes derrotarlo Una mega patada Eso es, resiste los ataques psíquicos de Cadabra No has ganado Bueno, ya Han derrotado a mi Veloz Pero Mejor No me hago el duro Y los cura Aunque esté muy cerca Sí, mejor prevenir que curar Mejor prevenir que la mitad Adelante habrá unas batallas Otras batallas Vamos a ver si tenemos Antioto Sí Efectivamente Quiru puede salvarse del envenenamiento Y como Veloz tiene moneda de amuleto Ganamos más dinero Tenemos intención de convertirnos en campeones Vamos a ver La pareja White Deci y Tula Las am Típicos los Nino King y Nino Queen Veloz están en una clave desventada frente a ellos Por lo que ellos son tipo tierra Pero a la vez Fairy puede tener una ventaja sobre ellos Por tener poderes psíquicos Vamos a lanzarle a Nino Queen Digo, a Nino King Y que Fairy ataque a Nino Queen Ah Falló el Mega Cuerno de Nino King Como está intimidado Sus ataques son Pequeños Y cayó en el punto tóxico Vaya Sí que recibe Genial Prueba de fuego a Nino Queen Todos En Pokémon En Nino Queen Aguántalo Fairy Aguántalo Aguántalo Y enamoró a Nino King Ah Verdad La intimidación De Veloz Claro Le dio crítico a mi Fairy Pero No se preocupen Quiru Se encargará De vengar A Fairy Al parecer Como que ya El enamoramiento Ya no Sucedió de la Yo sé que Quiru Puede acabarlos Con un Surf Yo sé Nino Queen Si cae Vamos a ver Si Nino Queen Lo aguanta Si Lo aguanta A pesar de ser Stab A pesar de ser Stab A su favor Mejor que caiga Mejor que caiga Mejor que caiga Envenenado fuera del combate Que dentro del combate Derrotado Derrotado De Veloz Aumenta Nivel 44 Y Derrotamos a Desitula Los cuales Fueron Demasiado difíciles De ti He aprendido Una verdadera Dimensión De la fuerza Has acabado Con nosotros Y al fin Llegamos Ese no No creo que nos dé combate Sino que nos enseñe Movimento Has conseguido Abrirte Paso por la calle Victoria Con mucho valor Es para Alegrarse Como reconocimiento A tu hazaña Te enseñaré Doble filo ¿Quieres? Ya sé Que Pokémon Va a aprenderlo Fairy Vamos a ver 120 120 Tiene más precisión Doble filo Que Mega patada Y además Más Pps No bajes La guardia Para la liga Pokémon A por ella Acaba con todos Y en el camino Encontramos Un Macho Cambio Ah Verdad Que es la intimidad No hay más Que por bien No venga Pikachu Estuvo A punto De subir De nivel Y llegamos Al final A la mesecha Añil B12 Se debilitó Pero Ya no Me preocupo Por eso Porque ya estoy Cerca del Centro De la liga Y ahí Donde curaré A mi equipo Pokémon Vamos a dejarlo Por hoy Y mañana Vamos a luchar Contra El alto Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle Clic en el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera Vez Que es Una de mis Vídeos Suscríbete Todos los días De acuerdo Al horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles Saludos A Patrick Y también A todos Los demás Suscriptores Muchas gracias A todos Un saludo A todos Y a todas Nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.